Unidad 2. Manejo y liquidación de anticipos de retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no la debemos confundir con un impuesto. La retención en la fuente es el pago anticipado de cualquier impuesto. La retención en la fuente sirve para que el Estado logre recaudar sus impuestos de una manera anticipada. Como se dice, retención en la fuente. En la fuente, o sea, en el momento. De acuerdo a los impuestos existen retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente por IVA y retención en la fuente de industria de comercio. ¿La retención en la fuente por renta en qué consiste? Esa la practica el comprador. Y el vendedor cuando declara, lo que vimos en una unidad anterior, cuando el vendedor declara, tengo que cancelar tanto de impuesto menos retenciones que me hicieron, paga la diferencia de impuesto. Tenemos que manejar la retención en la fuente con mucho criterio, porque existen compañías que hacen la retención en la fuente y no la consignan. Entonces, cuando uno declara y dice, ah, esta compañía me hizo retención, lo primero que tiene que hacer uno es, antes de declarar, pedir el certificado de retención, que la persona que le hizo la retención, ya sea una empresa o persona natural, le certifique que efectivamente consignó esa retención a nombre del Estado, porque nosotros se la vamos a descontar del impuesto que tenemos que pagar. La retención en la fuente, existen unos conceptos sobre los cuales se hacen retención. Lo más común son las compras, servicios honorarios, comisiones, ¿cierto? Tenemos que ver que la retención en la fuente se causa en el momento en que se efectúe la compra. Existen unas bases especiales para causar o no causar retención en la fuente, ¿cierto? De acuerdo a unas VTRs, que es una unidad de valor tributario, sobre el cual dice el gobierno, dice, a partir de tanta base, de tantos VTRs, hacemos la retención. La retención en la fuente tiene diferentes conceptos, diferentes tarifas, hablando del impuesto de renta. Esa se descuenta en la declaración de renta que se presenta a la compañía. Tenemos la retención de IVA, que la retención de IVA en este momento está en el 15% sobre el valor de IVA que nos cobran a nosotros. No todo mundo hace retención de IVA. Los grandes contribuyentes están catalogados para que hagan la retención de IVA. Esa retención de IVA también se descuenta de la declaración de IVA, ya sea bimestral o patrimestral o anual, dependiendo el contribuyente y los ingresos que tenga. Y por último está la retención de ICA. La retención de ICA se maneja, hablando en el nivel de Bogotá, sobre el impuesto de industria y comercio. Esa retención únicamente la practican los grandes contribuyentes y se le practica a los profesionales y a los que ejercen actividades liberales. Tenemos que tener mucho cuidado, vuelvo y lo repito, con la retención en la fuente, porque si usted no tiene el certificado donde conste que efectivamente la persona que le restuvo la consignó, es preferible que no se la descuente a la DIAN porque podrían sancionarlo porque eso se considera un fraude. ¿Cuál es la finalidad de la restricción en la fuente, ya sea de cualquiera de los tres impuestos que hablamos? Que el impuesto se recaude en el momento en que se efectúa la operación y no, digamos en el caso de la renta, usted la declara cada año. Si el gobierno esperara cada año para recaudar el impuesto, no podría financiarse esos 12 meses anteriores. Entonces, él trata de recaudar mes a mes, vía retención en la fuente, el impuesto que le corresponde a cada contribuyente. Espero que con este pequeño video, esta pequeña explicación, les haya servido mucho. Estos temas son bastantes bonitos y muy buenos que los estudien a fondo, porque son muy interesantes, pero son los de mayor complejidad y los de mayor cuidado porque generan muchas sanciones por no efectuar las retenciones como son y los impuestos, la liquidación de los impuestos correspondientes.